Educatec, la muestra de ciencia y tecnología más grande del norte, ya recibió más de 100.000 visitantes. Se desarrolla en el Centro de Innovación y se extenderá hasta el 20 de octubre. Y el entusiasmo no es para menos, porque cuando comenzaron con esta iniciativa hace 3 años, comenzaron con 17.000 visitantes. El año pasado tuvieron más de 42.000 visitantes y ahora que van recién la primera semana, desde que inauguraron, ya llevan más de 100.000. Así es que imaginate lo que esto significa para el Ministerio de Educación, la Secretaría de Desarrollo e Innovación Tecnológica y para el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología, que son los que en conjunto han organizado esta exposición, como vos decías, la más grande del NOA, del noroeste argentino. Los chicos llegan allí y ¿qué es lo primero que les llama la atención? Los dinosaurios. Los dinosaurios. Trece dinosaurios, Priscila. Nueve de esos dinosaurios han sido traídos de Buenos Aires, pero ¿qué es lo que más fascina? Primero, que no son esculturas quietas. Tienen un movimiento, tienen un movimiento y esto fascina a los chicos. Segundo, que de los trece dinosaurios, solo uno no ha vivido en territorio argentino. Todos han vivido en territorio argentino y Bruna, que es el escultor que los está replicando, a medida que lo hace, eso va quedando en este centro de innovación tecnológica que tiene el Ministerio de Educación de la Provincia, en la calle José Ingenieros al 200. El Ministro de Educación de la Provincia, Juan Carlos Lismayer, valora este tipo de exposiciones por muchas razones. Primero porque convoca a la familia, pero también es una especie de disparador de vocaciones. Él dice, no se puede elegir lo que no se conoce. Entonces, los chicos interactúan, tocan, curiosean, lo viven, la ciencia, la técnica, inclusive experimentos de física, experimentos de química. O sea, no son solo los dinosaurios lo que los llena de atractivos. Inclusive hay un stand con una muestra de alumnos de la Escuela Técnica Nº 5 de Diseño que han confeccionado un dispositivo que mide la temperatura, la glucosa en sangre, la presión arterial y luego manda toda esa información al celular. Entonces recuerden, Educatec no es solo paleontología, sino también física, química, ciencias naturales, tecnología y mucho más. Las áreas científicas y tecnológicas están representadas a través de estanes y salones donde los chicos pueden acercarse, interactuar y además informarse.